¡Pues ya empiezo! Ya empieza, claro. Asaízar es un chaval que nació en Ibarra, en el País Vasco, y que bueno, pues tiene una pastelería, trabajó ahí un poquito, luego se fue a la Real Sociedad, ya lo dejó, y bueno, en la Real Sociedad ya estuve cuatro años, luego me fui al Pontevedra, que estuve tres años allí, muy a gusto, por cierto, luego en la Cultural Leonesa, dos años en Guadalajara, que ascendimos y el año pasado jugamos en segunda, y este año, pues bueno, a una ciudad nueva, una tierra nueva que no la había conocido, y bueno, muy a gusto con un equipo nuevo, que la verdad es que con aspiraciones a más que hasta ahora. Lo peor, que soy muy cabezota, pero muy muy, y lo mejor, que bueno, que soy así un poco rispeño, y bueno, no soy mala gente. Hombre, eso ya, no sé, lo tendrán que decir la gente, yo, pues no sé, no sé cómo decirte, a ver, lo mejor, pues no sé, la tranquilidad, ¿no?, pues que no me pongo nervioso, y lo peor, pues bueno, no sé cuál decirte, a ver, no me veo ningún defecto, pues, no sé qué decirte, eso, bueno, la gente, nada, no sé. Un partido en Atocha de la Real Sociedad, que fui con mi padre a verlo. Una manía, una manía que me pongo toda la ropa y todas las cosas, primero la izquierda y luego la derecha, una manía, así que tengo bastante grande. Que te miren por encima del hombro. Hombre, yo al fútbol, pues, no sé, me aporta bastante más el fútbol, yo creo que a mí, que yo a él. El fútbol me aporta, pues, conocer gente nueva, ciudades nuevas, hacer amigos, que es muy, lo mejor del fútbol, para mi punto de vista, y luego, pues, una manera de ganarse la vida y de vivirla. Yo creo que cuando deje el fútbol, pues, lo echaré mucho en falta eso, pero siempre compitiendo cualquier entrenamiento, cualquier partido, yo creo que lo va a echar mucho, me da mucho más que le doy yo. Desde la grada se ve bien, fácil, muy fácil, desde el banquillo se ve muy mal, muy mal, desde el banquillo se está muy mal, y desde el campo de fútbol, pues, es donde se ve, yo creo, lo mejor, pues, las cosas que vives dentro de un terreno de juego, pues, yo creo que es lo mejor del fútbol. Bueno, de pequeño, pues, al final, me gustaban todos los deportes, jugaba pelota a mano, a baloncesto, a fútbol, a todo, y, bueno, pues, el fútbol empecé a destacar un poco más, y, bueno, me llamó el Atlético de Bilbao con 15 años, y me fui a vivir allí a una residencia, y de ahí, pues, ya empecé a vivir de ello y hasta ahí. Hombre, lo mejor, pues, esos triunfos, el ascenso que conseguí en Guadalajara, esas cosas que sientes, pues, no se pueden pagar con ningún dinero en el mundo, o sea, es lo que sientes cuando acaba el partido y vas ganando un ocio cuando pita ese momento, y lo peor, pues, que estás fuera de cerca, o sea, muy lejos de tu familia, de los amigos, pero, bueno, tienen muchas más cosas muy buenas que malas. Porque hay que ser uno mismo y que hay que tirar pa'lante siempre. Bueno, cuando piso la pena del césped pienso que tengo la suerte de que sea titular en ese momento, y lo peor, pues, lo peor puede ser de algún fallo que tengas, pues, ese momento en el que dices, joder, ha picado. Un deseo cumplido, pues, conseguir un ascenso, hasta ahora que lo conseguí hace dos años con el Guadalajara. Y por cumplir, pues, bueno, hombre, pues, ahora mismo, pues, subir con el Córdoba Primera y jugar con el Córdoba en Primera División. ¿Con el fútbol nada? Nada. Pues nada, no sé, tomarte algo con tus amigos, hacer cualquier tipo de deporte, sea pádel, tenis, cualquier cosa, y, nada, una buena comida con los amigos, eso es lo mejor que se puede hacer. No tiene precio, eso, no sé, yo nunca metí uno, pero se tiene que sentir la hostia, eso. El mejor, ya te he dicho, el del Guadalajara, el ascenso, eso, un ascenso es lo mejor que te puede pasar en el fútbol. Y el peor, el peor, los dejo atrás y no, no, no los miro, o sea, eso se me olvida enseguida. Bueno, es un equipo ya más profesional de los que he estado, es más profesional, que más, pues, tiene ya metas más altas, como subir a Primera División, y, bueno, un club serio, yo creo que un equipo como el vestuario, muy buena gente, muy abierta, y la verdad es que a los nuevos nos hacen sentir como si lleváramos cinco años aquí. No suelo leer mucho la prensa, alguna vez así, algún lunes tal, pero no soy de, no me dejo influenciar por la prensa. Hombre, la afición muy buena, 10.000 socios en Segunda División, pues, la verdad es que la afición está con nosotros, eso no hay duda, y, bueno, ahora nos toca a nosotros, pues, devolverla, ¿no? Eso hay que sentirlo, no se puede explicar cómo es el fútbol, el fútbol, en un momento estás muy arriba y te baja de golpe o, y luego os cuesta más subir, pero, bueno, el fútbol puede cambiar en cualquier momento y, como dices tú, es así. Gracias. 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 Gracias.